Y ahora, en casa, con el pastor Héctor Pardo. Se ha dicho que el que nace una vez muere dos veces, es decir, su muerte natural y la muerte eterna. ¿Cómo puede uno evitar la muerte eterna entonces? Naciendo dos veces, porque el que nace dos veces muere una sola vez, y tal vez solamente una vez o nunca, porque cuando el Señor venga, si estamos vivos, seremos arrebatados con Él y viviremos con Él y no veremos la muerte. Pero en la vida natural, los que han nacido dos veces morirán una sola vez, es decir, su nacimiento natural. Pero no ven la segunda muerte, porque la segunda muerte va a vivir eternamente con el Señor, y con el Señor nunca hay muerte, siempre hay vida. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Bueno, quiero hablar de Abraham. Abraham fue un hombre que no conocía a Dios, y cuando Dios lo llamó, había tenido su nacimiento natural. Pero cuando Dios lo llamó y él obedeció a Dios, es la figura de nacer de nuevo otra vez, porque comenzó a andar no como él estaba acostumbrado, sino como Dios lo había establecido. Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentera a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y serás bendición, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Fue una promesa que Dios le dio a Abraham, muy especialmente desde que nació otra vez, y es una verdad que de una u otra manera está reflejada en nuestra vida, en nuestro andar con el Señor. Cuando Dios me llamó hace cerca de 60 años, me llamó para bendecirme, pero no solamente para bendecirme, sino para hacer bendición. Y luego, al hacer bendición a otros, Dios me ha dado una familia, y a través de esa familia comenzamos a multiplicarnos, y vaya a saber en el futuro cuántas generaciones nacen de esa familia el día que yo acepté a Jesús, en el día que nací de nuevo. Igual para cada uno de nosotros. Pues Abraham entonces comenzó a caminar con Dios, comenzó a caminar con el Señor, tuvo experiencias muy lindas, Abraham, al caminar con Dios, y él decidió entonces ofrecerle adoración a Dios, y nos dice en Génesis capítulo 12, que lo primero que hizo después de que Dios hizo un pacto con él, hizo el llamado, fue levantar un altar para Dios. Y más tarde, al avanzar en su caminar con Dios, él tomó una decisión, porque era un nómada que iba de un lugar a otro, entonces tenía que levantar tiendas para habitar. Y junto con eso, la Biblia nos dice algo, si ustedes estudian la vida, Abraham, se van a sorprender, porque dice que él fue conocido por el hombre que levantaba tiendas para habitar y altares para adorar. Abraham nunca concibió en su vida, después de que el Señor lo llamó, y lo llamó para hacer bendición y para bendecir a otros, como consecuencia, nunca consideró que su hogar, el lugar de su habitación, donde iba a estar, no como un refugio contra las tormentas, sino para habitar con su familia, nunca podría ser un lugar que no estuviera además acompañado de un altar para adorar. Hoy en día, cuando levantamos, cuando pensamos en tener un hogar, en tener una casa, en tener una vivienda, nunca pensamos que ese sitio sea un sitio para adorar. Decimos, no, para adorar está el templo, para adorar está la capilla, o hay otro lugar, pero en la casa no, en la casa es para divertirnos, para parrandear y para hacer muchas cosas, como sucede en muchos, inclusive en cristianos. Pero la verdad es que cuando empezamos a caminar con Dios, nuestros hogares se deben de conducir, llevarnos a ser un lugar donde también se adore el Señor. Yo te hago una pregunta, amado hermano, amado televidente, es tu hogar no solamente un lugar de habitación, sino un lugar de adoración, por lo menos en estos días que estamos viviendo esta situación de la pandemia. Nuestros hogares han vuelto a su origen, a su forma original, que sucedió en la iglesia primitiva. Los hermanos se reunían en los hogares para compartir el pan, para compartir, para orar, para estudiar la palabra del Señor, en fin, para vivir en la presencia del Señor, en todo. Y hoy en día estamos igual. No tenemos que esperar el templo el día domingo para ir a adorar, porque tenemos que hacer orar en nuestras casas. Por eso, bendito el nombre del Señor, por esta oportunidad que tenemos, por esta circunstancia que estamos viviendo. A los que a Dios aman, todo ayuda para bien. Pues entonces Abraham comenzó a caminar con Dios. Y a medida que iba caminando con Dios, a medida que lo iba adorando, lo iba exaltando, entonces lo conoció como el Dios Todopoderoso, como lo dijimos en la pasada, el Dios omnipotente, el Dios que hizo los cielos y la tierra por su propio designio, por su propio deseo, por su propia voluntad. Cuando contemplamos el universo, nos damos cuenta de la belleza, la hermosura, y fue el Dios omnipotente, omnipresente que lo hizo, el Dios Todopoderoso. Y ahí entonces lo conoció como el Dios Chaddai. ¿Se acuerda que hablamos de eso la semana pasada? No hay nada imposible para Dios porque es el Dios Todopoderoso. Y qué bueno que al caminar con nuestro Señor Jesucristo, estos días de pandemia, lo conozcamos en primer lugar como el Dios Todopoderoso, como el Dios omnipotente. No hay nada que Él no pueda hacer para protegernos, para guardarnos. Abraham se sentía seguro al caminar con Dios porque era Dios quien lo acompañaba, era Dios quien iba con Él día tras día. Por eso, mis amados hermanos, conocer a Dios es lo más bello que nos puede pasar. Y lo primero, y perdonen que lo repito otra vez, es conocerlo como el Dios omnipotente, el Dios Todopoderoso que estará con nosotros todos los días y nos dará la victoria en todo camino que emprendamos. Así que es muy hermoso entender cómo Abraham comenzó a conocer a Dios en otra dimensión. Vamos a ver la otra dimensión en los próximos programas que Abraham conoció a Dios. La primera fue el Chadai. ¿Has conocido a Dios como el Todopoderoso? ¿Has conocido a Dios como el omnipotente? ¿Te puedes refugiar en Él sin ningún temor? Es necesario que lo entendamos. ¿Por qué no oramos y bendecimos al Chadai que está con nosotros en nuestros hogares en esta hora? Querido Dios Todopoderoso, omnipotente Señor, Tú creaste los cielos y la tierra y todo lo que existe es Tuyo. A Ti sea la gloria y la honra. Señor, te entregamos nuestros hogares. Nuestros hogares no volverán a ser un lugar solo para habitar, sino que también se convertirán en un altar para adorar. Un día nos reuniremos en el templo para exaltarte como comunidad, pero como familia en la casa te bendeciremos y te adoraremos. Gracias Padre, gracias por Jesús, por tu gran amor para con nosotros. Amén, amén. Amadores televidentes, qué bueno haber estado esta noche en su casa con el mensaje del Señor. Dios les bendiga y les cuide para siempre. Amén. En casa con el pastor Héctor Pardo Amén. Amén. Amén.